Amigos viajeros, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otro vlog de Tony's Journal, hoy desde Alta Plaza en Ciudad de Panamá. Así es amigos, hoy me encuentro acá en otro centro comercial llamado Alta Plaza. Tengo que acotar que sí me dieron permiso de grabar, por ende están viendo una buena calidad de imagen en este video porque tengo autorización para grabar aquí adentro. Muy amable la gente de mercadeo del mall. Y bueno, para los seguidores de este canal, saben que hace unos meses yo hice una cadena de videos sobre los centros comerciales en Panamá y bueno, me faltaba este. Este es un mall relativamente nuevo que vamos a conocer ahora. Así que si estás interesado en saber qué hay en este mall, quédate viendo este video que es para ti. Para entrar un poco en contexto, pues este mall abrió sus puertas el año 2016. Está ubicado en una zona con gran desarrollo urbano en la ciudad de Panamá. Su complejo mix de tiendas integra reconocidas marcas de prestigio nacional e internacional con lo mejor en la moda, gastronomía y entretenimiento. Su arquitectura vanguardista distribuida en cuatro niveles. Su circulación sencilla y diseño detallista con acabados perfectos ofrece una experiencia cálida y visualmente agradable a sus visitantes. Sus dos pasillos se encuentran en la gran plaza central que cubre una hermosa cúpula de 50 metros de diámetro y 28 toneladas de peso. Uno de los elementos arquitectónicos con mayor presencia en este proyecto. Alta Plaza tiene 800 estacionamientos bajo techo y 1.200 estacionamientos al aire libre. Para la fecha que estamos grabando este video, el parking es completamente gratuito. Sin embargo, para ingresar con tu vehículo tienes que recoger el ticket. Y una vez que decías salir, tienes que validarlo en la máquina, pero no tienes que pagar nada. Yo me imagino que el mall está tanteando la afluencia de visitantes, sus turistas, para, no sé, a lo mejor en un futuro quizás vayan a cobrar. Pero de momento, para la fecha que estamos grabando, que es julio de 2019, es completamente gratuito. Ya como les dije, tiene cuatro pisos y está construido bajo una superficie de 66.000 metros cuadrados. Tiene 72 tiendas, de las cuales son 6 de calzado, 6 de tecnología, 6 de regalos y hobby, 7 de hogar, 8 de entretenimiento, 48 restaurantes, 4 farmacias, un supermercado. Y bueno, hay un sinfín de entretenimiento para los más pequeños de la casa. Hay dos establecimientos que se llaman Sandbox y Crazy Park. Y pues, tiene todas las facilidades como ATMs o cajeros automáticos, centros de información que tengo que recalcar que son muy amables. Wi-Fi gratuito, piquera de taxis y seguridad 24 horas. Señores, apenas entré con la cámara, ya inmediatamente había un seguridad que me pidió mi identificación. Y me comentó, pues, si tenía permiso y le dije que sí. Así que, seguridad 100% garantizada. Hay agentes por todos los pasillos del mall, lo cual está super cool. Otra cosa que me llamó la atención, hay estos tableros de información en donde, pues, si vienes específicamente a buscar esa tienda de tu preferencia, puedes ahorrarte mucho tiempo buscando en el directorio. Las maneras para llegar a este mall, si no tienes vehículo, puedes venir en Metrobus. Existe una ruta que es desde El Dorado, Betania o Avenida La Paz. La ruta es la C908 y te deja aquí en Alta Plaza Mall. Luego, si decides venir por taxi o Uber desde el centro de la ciudad, te puedes salir en un alrededor de 4 a 6 dólares. Y en vehículo particular, pues, yo recomiendo la manera más rápida, venir por el corredor norte y salirte en donde dice Alta Plaza. Este mall abre de lunes a jueves de 11 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Para mayor información, yo voy a dejar aquí abajo la página web del mall, conjuntamente con las redes sociales, para si quieren investigar un poco más, siéntanse libres de hacerlo. En videos anteriores me habían sugerido venir en un día concurrido, pues, les hice caso, hoy es sábado, sábado por la tarde. Y, pues, como pueden ver, hay bastante afluencia de personas, lo cual es súper cool, porque significa, pues, que la gente está saliendo de la calle y consumiendo un poco más. Y, bueno, Panamá en esta onda de reciclaje que está súper bien, también tiene papeleras en donde puedes colocar de un lado el plástico, del otro lado la basura. Así que, Panamá reciclando, súper bien esta cultura, debería implantarse en todo el mundo. Para los que no conocen la zona, pues, este mall está ubicado al final de la Avenida Centenario, justo enfrente del Centro Comercial Centennial. Ahí podrán encontrar un edificio colorido de esas altas plazas. Igualmente, si vienes en carro, puedes colocar en Waze o Google Maps, Alta Plaza Mall y te trae hasta acá. Y, bueno, también en cada nivel puede apreciar diferentes kioscos como los que tengo atrás, que, pues, vende cierto tipo de mercancía, quizás un poco más específica, ¿no? Otra cosa que me gusta bastante de este mall es que está muy bien señalizado. Aquí pueden ver qué hay en cada nivel, bien detallado. Para los amigos curiosos del foodcore o feria de comida, les puedo decir que hay una gran variedad, tanto de locales nacionales como internacionales. De las franquicias internacionales hay todas las que ustedes se imaginan. Y de las nacionales tenemos compañías como La Estancia, Leños y Carbón. Y, bueno, por supuesto, tiene las dos franquicias más visitadas de tiendas por departamento, que es una Steven y la otra es Félix. Ambas las pueden conseguir aquí. Y, bueno, acá detrás de mí pueden ver la súper conocida cadena Cinépolis, en la cual, pues, pueden disfrutar de la tecnología 4D, que consiste, pues, en involucrarte en la atmósfera de la película. Es decir, si está lloviendo, hay un temblor, la silla se mueve o te echan agua. Y, bueno, dispone de estas taquillas automáticas en donde tú puedes comprar el asiento de tu película favorita sin tener que hacer largas filas. Para los curiosos que sé que me van a preguntar, el ticket de una película 4DX para adulto vale 16 dólares y para tercera edad 8.50. Y, bueno, ahí pudieron ver todas las facilities que tiene este mall, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de Estados Unidos o de cualquier otro lugar. Verdaderamente están todas las tiendas, desde las internacionales a las nacionales. Excelente organización, me gustó mucho la distribución. Es muy sencillo recorrerlo, solo tiene cuatro pisos, tiene escaleras mecánicas, ascensores. Y, bueno, está muy resguardado, hay mucha seguridad, lo cual está súper bien. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció el recorrido y qué otras cosas quisieras ver en este tipo de video. Y, bueno, antes de culminar, tengo que agradecer enormemente a la gerencia de mercadeo del mall que permitió el ingreso a mis cámaras. Voy a dejar aquí abajo las redes sociales, página web para que las visiten e investiguen un poco más si eso desea. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil. Y, bueno, recuerda de compartir, suscribirte. Cuando te suscribas, hazle a la campanita de al lado para que cada vez que yo suba contenido te llegue una notificación y te puedas enterar de los videos de Tony's Journal. Se les aprecia un montón y nos vemos la próxima semana. Se me cuidan. Bye.